Hola a todos, CanamaJC me acabáis de subir otro vídeo. Vale, os voy a poner la siguiente teoría que tengo de Tecnón, que son los 5 posibles personajes que pueden morir en la serie. Voy a ir del que tiene más posibilidades, entre comillas, al que menos. Y empiezo con la primera, y es que duele, duele. Bermud. Dios, es que no quiero que muera, es que está viendo que va a morir. Yo creo que será, o por traicionar a la reflexión, porque se está viendo que lo está haciendo poco a poco, porque quiere salvar a Conan, quiere salvar a Ran, y también quiere salvar a Haimara. Pero es que me estoy viendo que la pobre va a morir casi tirando la parte final. A lo mejor será para los últimos episodios, o así. No está cuando termines en la serie, pero es que me estoy viendo y es que Dios, me va a doler. Es que yo creo que su muerte será como un sacrificio. Que me voy a ir protegiendo a algunas de esas personas. O a Conan, o a Ran, o a Haimara. O a una gran amiga, pero gran amiga que tiene. Que es Yukiko. Yo creo que Dios, uno de esos cuatro, Dios, es que va a salvar, los va a salvar. De alguna manera, pero ella recibirá lo peor. No, es que no quiero imaginármelo. Que me arrepenten los mejores personajes de Conan. Pero es que creo que va a morir. Dios, que está muy bien hecho el personaje. Está traicionando al asesino de Jin. Dios, que no se puede. Duele, en serio, eh. Que muera. Me duelerá mucho. Vale, el segundo. Dios, el segundo que estoy viendo que va a morir. Dios, me va a doler también. Akai, no sé por qué, pero creo que está ya va a morir. Pero es que Akai, es que tiene a más gente para salvar. Porque está Conan, Ran, Sonoko, Jody, Kamel, Charles, creo que se va a decir el Charles. Profesor Gassan, los niños detectives. Jehová, no sé cómo decir ahora. Su hermana, su hermano, su madre. O sea, como en general. Yo creo que ya está, ¿no? Sí, creo que sí. Tiene a más gente para salvar, pero es que... Yo creo... Y creo también en la reina Mishumashi. Creo también. Bueno, yo lo que decía. Es que va a ser como verboot. O sea, un sacrificio... O... Algo así... ¡Pum! Quienes esperen... Porque... ¿Qué pasó? Que ya fingió... No sé si fueron dos veces que fingió su muerte. Uno que como sabe la organización. Y la otra que es cuando todo el mundo creyó que estaba muerto. Sí, creo que sí. Creo que han fingido su muerte. Pero yo creo que a la tercera... Ya no se salva. La tercera ya sea su muerte real, creo. Dios. Vermut. Akai. Dios. Es que son personajes buenos. Pero es que encima me está doliendo de que... ¡Se mueran! Mira. Siguiente. Que a mí también me va a doler un... ¡Poco! Que muera. Es que será... Amuro. Amuro de mí va a morir. Pero vais a decir. ¿Por qué? Mira. Guarda secretos. Pero ya que está con la policía secretada. Está haciendo igual que Vermut. No confía en Akai. Pero parece ser que le quiere coger cariño. Para saber todo lo que pasó en realidad. Y hola. Es el último que queda vivo. De la academia de policías. Están todos muertos. Dos por bomba. Uno por disparo o atropellamiento. Que no me acuerdo bien. Y el otro fue por disparo que estaba Akai. Se han muerto sus cuatro compañeros. Queda uno. Que es Amuro. Pero yo creo que al final se va a reunir con ellos. Sí. Porque yo creo que al final hará un pacto con Vermut. O alguna cosa así. Lo terminé descubriendo. Y es que al final Amuro está muerto. Porque a ver. De Amuro. ¿Por qué se sacrificaría entre comillas? Conan. Ran. Sonoko. El recto de Kogoro. Vermut. Y ahora no me acuerdo del nombre. Pero no sé qué me digo. El policía. El idiote. Porque es el hermano. De. De los que murieron. Sí. Con el que aún no ha. Creo que no ha habido aún. Ningún episodio con el. Creo. O eso ha habido alguno. Pero no lo he recordado. Pero. Creo que. Creo que sí. Y ha dicho a tres. Y es que encima de los tres. Han sido parte. O son parte de los hombres de negro. Vermut. Acai. Y Amuro. Buah. Vale. Cuarto personaje. Que lo veo menos. Pero mucho menos. Probable. Probable. Joder. Si es que usted se sabe. Probable. Leñe. Que. Fallezca. Dios. Me va a doler. Me va a doler mucho. Ha sido muy poco la serie. Pero es que es el mayordomo de Kaito Kid. Vais a decir. ¿Por qué él? Facilísimo. A ver. Como mucha gente sabe. Kaito Kid. Y Shinichi Kudo. Son. Primos. Porque. El hermano. Porque. El padre de Shinichi. Y el padre. De. Kaito. Son. Hermanos. Y entre comillas. Saben un poco. Que ellos dos. Son primos. Luego. ¿Quién más puede saber esto? A ver. Lógicamente. Los padres. Pero es que Yusaku y Yukiko. A lo mejor no quieren decir nada. Y los padres de Kogoro. Y los padres de Kaito. Tampoco van a decir nada. Pero. ¿Quién es el que le da siempre la confianza. Siempre esa con el demás? El mayordomo. Y yo creo que el mayordomo. Sí. Y si fuera para sacrificarse. El mayordomo se sacrificaría. O por Kaito. O por Conan. Bueno. Kaito o Conan. Que ya son primos. Los padres de Kaito. Y los padres de Conan. Sí. ¿Qué pasa? Son por los únicos que se sacrificarían. Así que. Es de las que veo menos probables. De muertes. Sí. No es un personaje muy recurrente. Que ha salido mucho. Exacto. Pero es que. Tengo ahí como. Una espina de. Ah. Puede ser que muera. Pero es que. Va a doler. Ah no. Mira. Ya no. No es el primero. No es el primero. Que he dicho yo. De los hombres de negro. Ya es el primero. Oye. Yo estoy que te he puesto tinto. Porque la última persona que. Puede ser que muera. Puede ser que muera. Es que. No. Yo no voy a decir el último. Vale. Igual. Luego vamos a ordenar. Mary. Sera. O sea. La madre. De. Sera. Porque mira. Tienen algún trompetito como hombres de negro. Entre comillas. Sabemos que son primos. Porque si no me equivoco. Creo que la madre de Sera. Es. La hermana. De. La madre de Jaibara. Si no me equivoco. No sé si son. Creo que ya son las hermanas. Vale. Luego. Sabe lo de la. Pastilla. ¿Qué hay? A.P. 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 T. X. A lo mejor de mi nombre. La pastilla de cuatro. Muy bien. Y se ha visto que ella sabe. Ciencias cosas. Porque no sé si trabaja para. No sé si trabaja para FBI. Para la CIA. O algo así. Pero. ¿Por quién se sacrificaría ella? Su familia. Contando. A sus tres hijos. Su sobrina. Jaibara. Es que. 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 Conan. Por eso. De quién es. Y. Gracias. A su hija. Masumi. ¿Verdad? Tendría. Que. Sacrificarse. También. Por. Ran. Sonoko. Y. Kogoro. Se tendría. Que sacrificar. Por ellos. También. Bueno. Por Kogoro. No mucho. Pero por Ran y Sonoko. Porque son las mejores amigas. De su hija. Sí. Cuando es Ran. Cuando es lo que no sabe. Que Ran y Sonoko. Ya son mejores amigas. Vale. Así que he dicho esto. De. Por orden. Que creo que va a morir. Más. Al que menos. Primer puesto. Vermut. Me va a doler. Segundo puesto. Acai. Me va a doler. Tercer puesto. A muro. Me dolerá algo. Cuarto puesto. La madre de Sera. O sea. Eh. Mary. Dolería. Sí. Pero. Espinita. Que se puede quitar. No. Porque la tienes aquí dentro. Y el último. Que. Dolería. Sí. Ha salido poco. Sí. Pero. Se conviene con él. El mayordomo. De. Kaito. Estos cinco. Creo. Es que. Dios. Es como acierte uno. Flipo. Yo creo que alguno de esos cinco. Podría. Llegar a morir. Quiero que morir. Uno de esos. Porque. Vermut. Me cae genial. Acai. Me cae genial. Amuro. Me cae bien. Mary. Me cae genial. Está bien. Bueno. Genial. Y bien. Y el mayordomo. Me queda. Bien. Así que por favor. Que no me hagan ninguno de esos. Y como acierte uno. He previsto el futuro. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Y recordad. Suscribiros. Solo cuesta. Un poco más.